Sabemos que el sábado se va a estar dando el primer acto, en este caso, del PJ bonaerense con Cristina Invitada. Bien, dejamos todo lo que es el frente de todos, vamos al otro lado, ahora sí, juntos por el cambio, más concretamente el PRO, que almuerzo mediante, no sé si a algunos les habrá caído mal el almuerzo, pero hubo allí un almuerzo para dirimir las diferencias, y sobre todo la pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Sí, dos horas y media de encuentro, un plato pesado, les cayó mal a varios, y a esta hora siguen algunos reproches de lo que ocurrió en ese almuerzo, donde se había acordado bajar los decibeles, que María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, hoy aliada de Mauricio Macri, pero también de Horacio Rodríguez Larreta, fuera de algún modo la vocera de todo el encuentro para llevar paños fríos y anunciar lo que intentaron anunciar, quedaban por cerrada la disputa. ¿Pero qué pasó? Salió Patricia Bullrich, habló, dijo lo suyo, y lo suyo era enfrentar nuevamente a Horacio Rodríguez Larreta. A partir de ahora hemos decidido dar por cerrado este hecho en concreto, y hemos decidido también que cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires toma previas consultas, como fue en este caso, previas consultas a todos nosotros respecto al apoyo que necesita, debe de mantener la posición tomada. En caso contrario, lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad es simplemente no preguntar, y de esa manera podrá tener la decisión y hacerse cargo de las decisiones que toma, y entonces en consecuencia las decisiones serán su decisión y no la decisión de todos. ¿Usted quiere decir que le marcaron la cancha, Rodríguez Larreta? Voy a decir esto, hemos quedado en ser cautos y claros, mi decisión recién fue clara y en esto nos vamos a quedar. ¿Cómo es que va su relación con Larreta, Bullrich? Lejos de la cautela, Patricia Bullrich. Siguió marcando la diferencia, y si no se toma la decisión, la decisión de él no quiere decir que sea la decisión de todos. Porque lo que sucedió el sábado es que convoca Horacio Rodríguez Larreta a Uspallata, a la sede del gobierno de la ciudad, a todos los integrantes de Juntos por el Cambio, incluida Patricia Bullrich, pero Patricia Bullrich se sube al auto, consulta qué iba a hacer Horacio Rodríguez Larreta, si iba a sacar o no a la policía de la ciudad, después de que ya se habían generado los desmanes, y se vuelve a su casa enojada porque la policía se había retirado. Por eso le está reprochando nuevamente, si toma la decisión, la tiene que mantener. A ver qué dijo la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. ¿Cómo nombraron los dichos de Patricia Bullrich en contra del operativo de la ciudad? En principio creo que ella ya dio su opinión, para nosotros es un tema terminado, ya discutimos todo lo que teníamos que discutir en el ámbito de este almuerzo. Las competencias son claras, la policía federal tiene como responsabilidad la custodia de la vicepresidenta, y la policía de la ciudad de Buenos Aires tiene la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad para los vecinos, que las manifestaciones no vayan en desmedro de la convivencia en el barrio, y va a seguir haciendo todo lo que tenga que hacer para que eso suceda. Gracias, muchas gracias chicos. Bueno, hubo muchos reproches para el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sin lugar a dudas en este almuerzo, pero lo que habían definido era salir y tratar de...